Ah no, coño, el vídeo Ah, tenemos Discord Ah ¿Qué cojones es esto que soy? ¿Harry Potter ahora? Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Tenemos servidor de Discord abierto Tenéis el enlace en la descripción, ¿vale? Os invito a uniros porque ese va a ser el medio Que yo voy a tener de contactar con vosotros Cuando quiera grabar partidas para subirlas a Youtube O cuando quiera jugar con vosotros en directo en Twitch Seguidme en Twitch, también tenéis el enlace en la descripción Con motivo de la apertura de este servidor de Discord Maldito Claro, que ya se está convirtiendo en un paladín de este canal Ha donado dos claves para poder sortearlas entre todos los que usanáis al server Las condiciones son muy simples Tenéis que darle like al vídeo, estar suscritos al canal Y estar a veros unido al servidor de Discord Detenemos de tiempo hasta el viernes día 16 a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? Ese mismo viernes, tanto en Discord como en Youtube Avisaré quienes han sido los ganadores para que se enteren Y así poder ponerme en contacto con vosotros para daros las claves Así que nada más, gente, lo dicho Abrimos el vídeo de Discord para jugar con vosotros en directo Y para jugar con vosotros en partidas que subo a Youtube Y para que podáis jugar también entre vosotros Y conoceros si os queréis conocer entre los que estéis aquí en el canal Darle herramientas a la comunidad tan hermosa que estamos creando Para que crezca y sea más, yo que sé Iba a decir espumosa Por la puta cara, ¿sabes? Resumen, Discord abajo Canal de Twitch abajo Sorteo Estar suscritos al canal Darle like al vídeo Y estar dentro del servidor de Discord Que por cierto, para los que se hayan quedado hasta este punto Si he subido este vídeo significa que estaré en directo en este momento en Twitch Así que pasar un rato a verme que ahí estaré jugando y charlamos un rato Y seguirme en Twitch, que así os enteráis cuando hago directo Y en Twitter también Más spam, por favor Ale gente Hasta ahora ¡Suscríbete al canal!